Hay una gran demanda, el tema de violencia ha crecido mucho, la creación de los juzgados es un inicio muy importante para lograr la eliminación de la violencia, pero no solamente es el juzgado el que debe trabajar en esta temática de violencia, este es un problema que debemos tratar en conjunto, todas las instituciones e involucrarnos, en realidad toda la sociedad para poder llegar al objetivo que es disminuir y eliminar la violencia. ¿Ha aumentado, se ha mantenido o cómo ha sido el movimiento por estos casos de violencia? En realidad no tenemos un parámetro de comparación, porque somos el primer juzgado que comenzó a funcionar. En este momento digamos como que hay una estabilidad en la demanda, en un principio fue una demanda como que recién comenzaba a funcionar y el afluente fue en cantidad. Ahora digamos que se ha estabilizado la demanda, no digo que se ha disminuido, sino que está en forma estable teniendo en cuenta el primer año de funcionamiento. Si usted dice estable, ¿qué significa? ¿Cuántos casos se atienden por día? Por día tenemos un ingreso de 12 denuncias, digamos, porque tenemos el ingreso de forma civil por mesa de entrada, tenemos el ingreso de fiscalía y tenemos el ingreso de demandas voluntarias. Entonces entre esos tres ingresos, más o menos hacemos un total entre 10 y 12 ingresos diarios.